Vamos a seguir ampliando los trenes por el Pacífico, Querétaro, Guadalajara hasta Nogales, pasando por Tepic, Mazatlán, Culiacán y Hermosillo. También recuperaremos la histórica ruta México-Puebla-Veracruz del tren de pasajeros. Seguiremos ampliando carreteras en todo el país. Aquí van algunas. Ampliación hacia Mozoc-Puebla de la supercarretera. En Quintana Roo, corredor turístico Benito Juárez, de Ciudad Valle-San Luis Potosí a Tampico-Tamaulipas. Sonora, Bavispe, Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua. República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales. Vamos a limpiar y a sanear los tres ríos más contaminados del país. El río Lerma-Santiago, el río Tula y el río Atoyac. República con derecho al agua. El acceso al agua será una prioridad de nuestro gobierno. Por lo que arrancaremos este mismo mes un programa para ordenar las concesiones y la transmisión de derechos de agua. ¡El agua es de la nación!